Pasito a pasito, vamos a tapecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que te doñes, es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, te voy a tirar tu cuello despacito, deja que te diga tu santa al oído Para que te dices y no seas conmigo, despacito